¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Brandon Olmedo y sean bienvenidos a un nuevo video. Pues bueno, como lo leyeron en el título, el día de hoy vamos a probar estas Oreo en colaboración con Coca-Cola. Pero pues antes de empezar vamos con el intro, así que pues vamos a ella. Pues bueno, ya que vimos el intro ya podemos pasar con el video. Y es que esta colaboración está muy rara y puede que no me lo crean, pero yo nunca he probado unas Oreo. O al menos no tengo recuerdo en mi mente, porque puede que de chiquito me hayan invitado alguna o algo. Pero que yo recuerde, nunca he comido una Oreo normal. Entonces, pues esta va a ser mi primera reacción a estas Oreo en colaboración con Coca-Cola. Que realmente no sé que también sepa, ¿no? Se me hace una colaboración muy extraña. Y sí, ya sabemos que también saquearon una bebida, una Coca-Cola sabor galleta. Pero esa todavía no la he conseguido. Entonces lo veremos en otro video también haciéndole un review. De esta colaboración me interesó que le están haciendo mucha publicidad. Y por ejemplo, está esta presentación de galletas. Yo la compré en el Walmart. Pero también sacaron su versión en caja. Y me van a preguntar, ¿por qué compraste las dos? Si, ¿qué tal y no te gustan? Y sí, yo también me pregunto lo mismo. Pero quería esta caja, ¿no? Para guardarla en mi colección. Entonces, pues por eso. Y si no me gustan, pues ni modo, me las tendré que comer. Pero además de estas, estas galletas parecen que nada más son negras con el relleno rojo. Y hay otras de Estados Unidos que también una parte de la galleta pues es negra y la otra es roja. Entonces, pues supongo que saben igual. Nada más es la diferencia con la versión de México, la galleta. Y me gustó mucho el diseño del empaque. Porque por ejemplo, de este lado viene en horizontal y de este lado en vertical. Pero trae el mismo diseño. Que es una galleta, bueno, la botella de Coca-Cola formada con las galletas de Oreo. Y aquí podemos ver en un costado una corcholata con, pues sí, con la clásico diseño de la galleta de Oreo. Entonces, está muy muy padre. Vale, y pues bueno, vamos a pasar a probar estas galletas. Pero bueno, vamos a abrir primero este paquete que tenemos aquí, ¿no? Que es el principal. Las otras deben de saber exactamente igual. Huele. Pues sí huele a... Pues como algo muy dulce. Como que no me llegue el olor a Coca-Cola. Pero sí algo dulce. Y miren, de este lado viene en una parte de la galleta la botella de Coca-Cola como con burbujas. Y de este lado el de la Oreo normal. Entonces, vamos a probarla. Pues no sabe mal. Me recuerda a unas galletas... No sé si sean las Emperador Combinado. A eso me sabe. Bueno, parecido. Sí, como que sabe a las... A las Emperador Combinado. Pero también te dejan el sabor... En la boca un sabor como... Como el de las gomitas de Coca-Cola. No sé si las han probado. Aquí les está saliendo una imagen. De eso te deja el sabor en la boca. No está mal. Pero no sería algo que comería tan seguido. Pero realmente el sabor no está mal. Sabe raro. Pero... Pero pues sí están buenos. A mí me gustan mucho las gomitas esas de Coca. Entonces... Como les digo, es exactamente ese sabor. Pero a la vez no sé como que... No sé si sea la pura galleta y... O lo dulce. Pero sí me deja un poquito el sabor como a las... Emperador Combinado. Es como una mezcla de eso. De las Emperador Combinado y las gomitas de Coca-Cola. No está mal el sabor. Pero no sé a qué vayas a ver la Coca-Cola. Como lo dijo. Como lo dije. Pues sí. Ya están a la venta en algunos Soxos. Pero en los que yo he pasado no la he encontrado. Entonces cuando lo encuentre les voy a dejar el video. Pero pues por lo mientras estas galletas ya tenía ganas de probarlas. Y pues me... Es un sabor pasable. Bueno. Pero no es lo mejor. Entonces pues antes de finalizar vamos con las tomas. Así que pues vamos a ellas. Pues bueno ya que hayamos las tomas. Y antes de finalizar quiero decir que las galletas traen diferentes diseños. Por ejemplo. Las dos que me comí traen una botella. Esta trae dos botellas. Y a ver vamos a tener que estar sacando todas las galletas. Porque en el empaque una trae el logo de Coca-Cola. Entonces no. Esta sigue con dos. Yo creo que van de a dos galletas diferentes. A ver vamos a ver. Hoy estoy tirando todo aquí. Sí miren. Esta ya trae el logo de Coca-Cola. Estas siguen siendo las dos botellitas. Estas siguen siendo otra vez las dos botellas. El logo de Coca-Cola. Se me hace raro que nada más me haya salido una vez. Y ya me voy a acabar las galletas. Esta es una botella. Miren. Aquí está. Una solita. Y otra vez el logo de Coca-Cola. Entonces. Pues son estos tres diseños. Al menos los que nos salieron. El logo. La botella. Y las dos botellas. Entonces. Pues sí. Ahora sí. Vamos a pasarles a enseñar estas galletas. Porque pues se nos pasaron en las tomas. Así que pues vamos a ellas. ¡Vamos! 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 Pues bueno. Ahora que ya vimos todas las tomas. Espero que el video les haya gustado. Cuéntenme si les supieron buenas estas hoyos. Y nos vemos hasta la próxima con un nuevo video. ¡Bye! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video